El legista Walter López afirma que solamente por accidente de tránsito hubo ocho casos. Dijo que se presentaron muertes por homicidio, intoxicación alcohólica, por quemadura tras caer en un caldero con manteca caliente y por precipitación al vacío al caer de una mata de coco. El legista, al definir el pasado mes como lamentable por las muertes ocurridas, abogó porque el presente mes no sea igual. Ocho por accidente de tránsito, la mayoría de deslizamientos de motocicletas, tuvimos una muerte accidental que fue una intoxicación alcohólica, una broncoaspiración alimenticia en el cruce de Ocoa, otra muerte accidental en la calle Mella, un haitiano que se precipitó al vacío que estaba encima de una mata de coco y tuvimos otra muerte accidental que fue la muerte del señor del cruce de Ocoa que cayó en una caldera caliente con manteca y falleció. Fueron 12 muertes, que son muertes violentas, que sean accidentales, pero el tema principal son los ocho fallecidos por accidente de tránsito en este mes y la mayoría de deslizamientos de motocicletas. Siga con Peray aviso.